Marimaripupeñi, marimaripuulamgen, febla pengelo guayen tu facchi huetchi patchi liflú ayun kimun pingelu, Cosmovisión y Cultura Mapuche para Niños. Paticio Berrio Llancapi Nentui tu facchi liflú fei kimel tu alta puu pichikeche. E gulintukun eid, filkiezungunielu puu mapuche, ka acentul meu fei zoicume asum yalta tu facchi dungun, zoicume asum yalta puu pichikeche. Gulintukun eid, filkiezungunielu puu mapuche, meli vitan mapu, chungueche asum yalta puu mapuche feita. Gulintukun eid tu facchi liflú mew. Ka filki walhon tu mapu, kam universo, pinheche uinkazhumul mew, ka ngchamka gei. Meli kinieke asentun kinieke kulin, feitichi kulin ta ngchamka fi com tu facchi dungu ki mel tu fi, Y si no, 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 no. de pastillas educativas... De estos son los estudios de la familia. Estas son las principales de los estudios... de las noticias como los estudios de los estudios de medias. Como resultado de su salud, los estudios de estudios de los estudios de la familia. Como comentário, de posts construyes el grupo de estudios y sus tallores. El nombre es el grupo de estudios de la familia. Gabriel Pozo. Se puede ver que la gente se hace un café. En este caso, el acento se empieza a hacer un poco de agua y un poco de agua. El papel se empieza a hacer un poco de agua y de agua y de agua. El papel se empieza a hacer un poco de agua. y se puede hacer un poco más. Y para los que se pueden ver, hay un poco más de agua. Y si no hay agua, hay un poco más que se puede hacer, y luego, hay un poco más que se puede hacer.